Bienvenidos a todos a la ruta de la diversión, la triple diversión Retos, travesuras, fiestas y algo más, sin payasos vamos a empezar Amigos ya estamos en otro video, así es, un video más En donde, pues como vieron ya el título, vamos a reaccionar Porque, pues vamos a ir a estas donas famosísimas de Chris Pri Pri Naranjo, ¿cómo se dice? Chris Kicking Chris Pimpin Y que la anda de la pipi No Ahorita cuando lleguemos Hay que preguntarle ahí a la que nos vaya a atender ¿Cómo se pronuncia? Chris Pimpin A ver de los tres, ¿quién le atina más el nombre? Para mí es Chris Pimpin No, Chris Pimpin No, 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 no Chris Pimpin ¿Para tú? ¿Yo? Sí Chris Pimpin Cream Ok, cream Y crema ¿Y tú me dices? Chris Pimpin Y pues bueno Nos enteramos que acaban de sacar una nueva edición de donas Así es una nueva edición de donas de Miss Pastelito Bueno, entonces vamos a probarlas Vamos a llegar ahí A probarlas Entonces vamos a ver Bueno, para empezar, mira, no hay fila Eso es bueno A lo mejor no hay fila porque ya se acaban las donas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Oiga, si tiene las donas de Miss Pastelito Así hay Así hay ¿Y el frappe? La malteada La malteada También Ok Me da media docena Y una malteada Sí hay Sí hay Déjenme decirles que a mí no me gustan mucho las bebidas, las malteadas Pero la quiero probar La quiero probar porque pues todo el mundo lo prueba ¿Te da media docena? Sí Y una bebida Oiga, tenemos una duda De que cómo se pronuncia Crispy Bean Crispy Bean Cream Cream, ¿ya ves? Crema Y tú decías ¿Cómo decías? Cream Con P Dijiste tú Esta sucursal de Crispy Bean está padre porque Es que aquí, aquí sacan Ah, mira Ahí las hacen, ahí se ve Aquí es la fábrica de las donas A ver Aquí ya están Aquí ya están Aquí como vieron ahorita la imagen Que aquí salen todas las donas Las de Monterrey ¿Verdad? Las de Monterrey Y no, las de todo mundo ¿Las abrimos de una vez o en Buen Casa? Ahí viene ya Ahí viene nuestro amigo Gracias Listo Ya quedó Ahí quedó Gracias Gracias ¡Muy rica! Viense, hasta luego Adiós 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 Oye, está bien rica A ver, ahí No les voy a dar A ver, a ver, a ver Présame, présame Para verlo, para verlo Mira, de aquí velo No, no, no Pero para que lo vean los niños Yo lo acerco Ah, bueno, ahí está Ahí está Ay, ya lo quiero probar Meli va a ser la primera Que va a probar Claro La malteada ¿Sí sabe bueno? A ver, del 1 al 10 ¿Qué número le das? 10 ¿10? ¿Cómo está, Beli? Rico ¡No! Estoy a probarlo más Especial Especial Que sea el turno de peor Porque está en chamáforo rojo Ese sabor a algodón De azúcar Sí, está bien rico ¿Está rico? Especial 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 Antes de probarlo Quiero enseñarles El cuento atirantado Mira Para todos los niños Mira, ahí está Para todas las familias Que también nos ven De otra parte de la réplica Toma para allá Para que me renunciara Y ahí está Nuestro emblemático Cerro de la Silla Ahí está Después de ese flash informativo Lo voy a probar yo Oye, espérate Ya está saliendo Pero deja el sabor Como de algodón A ver, a ver Es el sabor de algodón Es el sabor de chicharro Yo mi calificación Va a ser un 8.5 Pero está deliciosa Se pasaron Muy rica Especial Ahora vamos a probar No, las donas Hasta que lleguemos a casa Para podernos ponernos bien Y toda la mesita Y todo bien rico Aquí está Todavía no las abro Y pues bueno Vámonos para la casa Amigos Pues ya llegamos a la casa Y pues bueno Ahora sí Vamos a probar Estas ricas Y deliciosas donas Porque ya la malteada Ya desapareció Vamos a verla Vamos a abrirla Una, dos y ¡Tarán! Oye, lo que hice Mis pastelitos se comen Sí, es chocolate Es chocolate Yo pensaba que era plástico ¿Qué tal? ¿Bien? A ver Vamos a ver Una, dos y Está muy dulce A mí me gusta más la malteada Yo mejor me quedo con la dona Tú de repente te quedas Con las dos Con las dos Te quedas con las dos Bueno, ya está Con las dos Te quedas con las dos Bueno, yo voy a quedar con la dona Porque a mí me gustó Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Y si no Antes de decirles Que nos den un Like Y de su comentario Y compártelo con sus amigos Activen la campanita Así es Activen la campanita Este canal tiene campanita Para que Les avise Cuando subimos Nuevo video Dale ¡Venga!